En el párrafo que ustedes hablan del Fondo Monetario Internacional hablan de la nacionalización de las AFJP y sugestivamente en el último párrafo de ese, no es capítulo, sino de ese párrafo que habla del Fondo, aparece la palabra incautar. Y usted sabe que la palabra incautar no le voy a decir etimológicamente lo que quiere, usted es contador, es abogado, sabe muy bien qué significa incautar. Y debe saber también que una de las AFJP le ha iniciado un juicio a la Argentina en el CIADI y que precisamente el motivo es MetLife, esa AFJP, el motivo es que se quejan porque le habrían incautado los fondos o le habrían quitado los fondos. Incautar es un término legal, es un término para los jueces, para los que mandan. No es un término de un acuerdo firmado entre amigos, como usted dice, que es el fondo y el gobierno argentino. Y se da el caso de que MetLife, que es la empresa que hace este juicio en el CIADI contra la Argentina, tenía como CEO los últimos 15 años hasta el año pasado, al que hoy precisamente es el que administra el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. No es que sea una casualidad, creemos. Le pregunto concretamente, Ministro, ¿no ve que esto tiene un cono de sombra y no cree que esto tendría que investigarse y tendría que castigarse a quien malamente incluye esta palabra para perjudicar a la Argentina? Está perjudicándose la soberanía de la Argentina porque le están dando argumento a los nuevos buitres para que sigan confiscando, peleando o trabándole juicios a la Argentina a nivel internacional. Y tenemos entendido, esto no es oficial, que hay algunas grandes empresas argentinas cuyas acciones están en ese fondo, que están esperando qué pasa con eso para seguir el mismo camino. Cuando digo algunas empresas, voy a dar nombre, por ejemplo, el grupo Midland, de la cual parte de sus acciones están en el fondo y se creen con derecho en base a lo que pase, de que ellos también pueden pedir y pueden reclamar en contra de la soberanía de la Argentina, precisamente por usar esta palabra, incautar en el acuerdo que usted firmó junto con alguien que ya lamentablemente se fue, pero que son los responsables de esto.